Fin de semana con música libre, gratis para la gente en la ciudad de Buenos Aires. Estuvo Catupecumachu siendo parte del Rock BA en el Parque Roca. Ahí estamos viendo la presentación. Se vienen más conciertos, por supuesto. Ilia Curiaki sobre el final estará el fin de semana. El miércoles recordamos que hay también presentación. Dred Maray es feriado. Y Catupecumachu que hacía su presencia luego del set de Masacre. El fin de semana, las de Masacre subió en un momento. Todo el mundo muy familiar. Viven ahí entregándose a su público con mucha energía. Y hablando de energías, esto de los seres de luz que inician el misterio. Es una de las buenas noticias de las últimas horas. La llegada de la primera hija de Fernando Ruiz Díaz. El cante de Catupecumachu que en el momento de estar haciendo la presentación el sábado. Decía, bueno, vamos a hacer a veces vuelvo a uno de los himnos de Catupecú. Canten fuerte así. Lila escucha desde la panza y sale. Estaban todos esperando que naciera la hijita de Fernando. Finalmente está toda la red social inundada con los carteles y haciendo ruido por allí. Bienvenida Lila, ¿no? Esas cosas de las redes sociales, todo lo moderno. El hashtag Bienvenida Lila. Y la estamos todos recibiendo. Felicitaciones para toda la familia Ruiz Díaz. Para Dominga, para Gaby, para todos ellos. Catupecú, así sonaba en Parque Roca el fin de semana. Escúchame, te voy a matar. Parque Roca el fin de semana. No tengo tan seguridad. Ah, 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 ah. La noche en juego los seis. De la de has grito.